Parece que nos pegamos y nos fue con coquí Pa' mi coquí y te hicieron con coquí Yo como loco, tu tajabra de chavar Y ahora tú no te querés ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con coquí No, 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 hey Así es el día y el día y el día y el día y el día La ácida del día Lo que en la calle quiere es que de todos no te desesperen Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a la tercera Igual fue que tu se ritmo pa' que no muevan los pies Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a la tercera Igual fue que tu se ritmo pa' que no muevan los pies Cuando estaba roto tu a mi nunca te dejaste Ahora tengo que tú quieres, tome chocolate Pa' que te bate, pa' que no hay más bate Pa' que te bate, pa' que no hay más bate Pa' mi que te hice, te hice pa' mi Yo como un loco estaba hasta aquí Pero tú no te quieres ni de este lado ni Desde que no te damos tiempo, es muy dinero No 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 Bombiribón, bomb, 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 bomb Bomb, bomb, bomb ma, bomb, bomb, bomb Bomb, 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 bip, bomb, bomb Bomb, 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 chhh Llegó elalo presente Si más leere esta glass Conmite el glass, República Dominicana Cuba, Miami el maestro Cristal Casablan, está loco